Una noche veía en la televisión una gran actriz que contaba su vida. Había sobrevivido a operaciones muy graves y dijo que se sentía muy sola. Los psicólogos y los médicos no habían hecho nada para ayudarle en su desesperación. Ella les contaba su angustia en repetidas ocasiones. Después de haberla escuchado expresar su tristeza y su soledad, me dije que tenía que escribirle, para hablarle sobre el gran médico que por sí solo podía ayudarla y consolarla, Jesucristo. Pero sin su dirección ni su nombre real, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo voy a escribirle? Pero hace un tiempo leí en una biografía de Luis Pasteur, la siguiente historia. En noviembre de 1885, cerca de Orleans, en el campo, un joven había sido mordido por un perro rabioso. La muerte era inevitable. Su padre había oído de un hombre que hacía milagros, que había salvado a un pastor que sufría de la misma enfermedad y que sin duda también podía salvar a su hijo. Sin saber su nombre ni su dirección, escribió en el sobre para el que hace milagros, París. Bueno, curiosamente esta carta llegó a manos de Luis Pasteur. Luis Pasteur le puso la vacuna al niño y se curó, recordando a ese padre que para salvar a su hijo no dudó en escribir en el sobre para el que hace milagros. Me dije que el señor hoy podría ayudarme a encontrar una manera de ponerme en contacto con la actriz. Frente a mi computadora, escribí un correo electrónico y empecé a tratar de enviarlo a la actriz escribiendo su nombre seguido de arroba gmail.com, arroba yahoo.com, arroba guanadu.fr, etc. Pero cada intento era fallido, hasta que mi correo electrónico pudo enviarse y recibí la siguiente respuesta. Gracias, hemos recibido su correo electrónico, lo estudiaremos y le daremos respuesta. Por fin pude decirle que después de haberla escuchado en la televisión, tenía la respuesta para ella. Jesucristo, quien sufrió más que todos nosotros por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, él la amaba y quería ayudarla en los momentos de angustia. Nuestra decisión es dar un paso hacia él, porque él en la cruz lo hizo todo por nosotros. Recordemos la palabra que Dios le habló a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 5, dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Un consejo para hoy. No nos desanimemos. El Señor puede ayudarnos a encontrar diferentes maneras para testificar de él, para que todos puedan conocerlo. Actuemos. Él está con nosotros. Encuentro. 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 En Gracias por ver el video.